Alguna gente pone en duda la eficiencia de psicodélicos como el LSD o la psilocibina o el DMT y de disociativos como la ketamina, el 2-FDTK, el MXP y otros muchos. Ponen en duda su eficacia en el tratamiento de problemas mentales porque, claro, si hay tanta gente que ha tomado esas sustancias y sigue teniendo problemas mentales o incluso se le han agravado a raíz de un consumo de estas sustancias ¿Cómo puede ser que sean útiles en el tratamiento de problemas mentales? Yo creo que la respuesta, aparte de otros matices que pueda haber, principalmente es que la gente no se lo cree. Entonces, si tú coges un libro de biología y te lo tomas como un cómic, pues no aprendes biología porque tú coges y lees y se acaba y ni has prestado demasiada atención pero has pasado simplemente como, ah, la aventura esta y tal y no intentas retenerlo, no intentas memorizarlo, no intentas entender el mundo a través de eso ¿Significa eso que un libro de biología no te puede aportar conocimientos y ayudarte a cuestionarte cosas, etcétera? No, lo que significa es que no le has dado la credibilidad que podría tener no le has dado la oportunidad de cambiar tu vida y entonces no la ha cambiado De la misma manera, si tú tomas el ESD y lo que esperas es reírte con tus colegas pues igual simplemente te ríes con tus colegas Igual se te pasa alguna idea más interesante que eso por la cabeza pero la descartas porque, buah, es que voy muy pasado y no la voy a hacer cosa, acaso yo a cosas que se me pasan por la cabeza estando así puesto que se te va la olla, ¿sabes? Y tienes que tomártelo a la ligera como una ida de olla de que estoy de tripi Y entonces, claro, si a todo pensamiento que se te pasa por la cabeza bajo esos efectos le quitas importancia, le quitas veracidad o le quitas relevancia pues evidentemente no te va a ayudar en nada porque no lo vas a identificar como un indicador de algo como algo que te hace recordar cosas de ti mismo que te ayuda a darte cuenta de cosas Entonces hay millones de personas que toman sustancias de esas y a las que no le cambian absoluto la vida excepto en que un día a veces alguno se encuentra intentando echarse esas risas con sus colegas y le viene a la cabeza algo que no son unas risas y que a nivel de salud mental sería muy relevante, muy interesante y que podría ser muy útil para poder ayudarle en esa cuestión a nivel mental o a nivel anímico o emocional Sin embargo, si en vez de tomártelo como tal como, ostras, ¿y esto? te lo tomas como, se me viene a la cabeza esta cosa perturbadora yo ahora quiero estar aquí riéndome con mis colegas pues entonces el hecho de que tú precisamente huyas de una cosa que es irrelevante para tu salud mental y que la parte de que intentes huir de algo que no puedes huir porque está ahí, porque es parte de tu salud mental eso claro que puede empeorar el problema entonces el hecho de que alguna gente con determinados problemas vea sus problemas empeorados por el consumo esporádico incluso de alguna de esas sustancias puede tener mucho que ver con el hecho de que huya de la posible utilidad de esa sustancia y que en el momento en que, es como si vas a un psicólogo y te plantea ahí una serie de cuestiones que si tú eres una persona pues que no eres muy autocrítica muy autoanalítica pues que de repente se ve como un hostia, como un panorama de descoloque emocional y anímico de la hostia que en el caso de alguna gente en mi caso no, pero en el caso de mucha gente que va a psicólogos pues si le montas semejante o sea, si le desmontas sus bloqueos emocionales sus mecanismos de autoprotección y tal y lo dejas en pelotas ahí sin una ayuda del psicólogo o la psicóloga que te ha ayudado precisamente a desmontar todo eso pues igual dejas a la persona expuesta en una situación que no es capaz de gestionar emocionalmente y puede acabar peor que si está yendo al psicólogo le desbaratan todo eso los ponen ahí encima de la mesa y ahora con la ayuda de la psicóloga pues vamos a analizar todo esto y vamos a un poco a reconstruirte y a hacerte entender qué es cada una de estas cosas que hemos desmenuzado aquí entonces sería comparable a eso sería un poco como el psicólogo que te desmonte la estructura emocional que tienes es basada en traumas en miedos y en perjuicios en expectativas y así y ala venga ahora tú a tu aire y esto es un poco pues eso algo que podría ser potencialmente útil en términos de salud mental se convierte en un peligro o en algo que te hace daño que es que te saca esas emociones afuera o te hace cuestionarte cosas de ti mismo de tu pasado de tus relaciones con los demás etcétera y venga ahí te quedas tú con el marrón ahí te quedas con el marrón más que ahí te quedas con el marrón es qué hostias me pasa aquí más que ahí te quedas con el marrón es qué hostias pasa aquí te quedas con un descoloque y un cruce que alucinas sin saber muy bien cómo identificar esas cosas además intentando huir de ellas porque estoy muy pedo y cuando estás pedo no quieres pensar sobre esas cosas cuando eso es un prejuicio social que es cuando eso cuando estás puesto pues no es el momento para pensar sobre esas cosas pues igual todo lo contrario igual precisamente para pensar sobre esas cosas desde X perspectiva ya tienes todos los días de tu vida y ese día que estás bajo los efectos de eso igual es el día más oportuno para pensar sobre esas cosas para no pensarlas desde la perspectiva que tienes todos los días y y eso el intentar huir de ti mismo mala idea mala idea de ti mismo nunca vas a poder huir entonces mejor que cuando te vengan cosas a la cabeza intentes entenderlas y intentes ubicarlas y intentes desarrollar mecanismos para vivir con esas cosas o para sobrellevarlas o sobre o superarlas pero para eso tienes que creerte que estas sustancias pueden ser de utilidad en esos sentidos si no te lo crees pues mal vamos porque todo lo que se te pase por la cabeza lo vas a desechar pero que con los nuevos estudios bueno no la verdad es que llevaban desde los años 60 si no me equivoco usándose estas sustancias sobre todo psicodélicos en en psiquiatría y en terapias pues después de haber todos esos esas décadas oscuras de prejuicio y de estigmatización sobre los psicodélicos y así pues parece que ahora otra vez está habiendo un poco de luz y se está aceptando a nivel médico por todas puñeteras partes por todo tipo de investigaciones que se están haciendo que el uso de psicodélicos y en algunos casos de disociativos también son es extremadamente útil en el tratamiento de determinados problemas como la depresión la ansiedad el estrés postraumático y otra serie de cosas como el miedo a la muerte en gente que está terminal y tal pues parece parece que se está un poco normalizando más eso dentro del ámbito de la investigación médica porque fuera de eso la gente sigue siendo igual de de ignorante igual de taruga con el tema y sigues teniendo que escuchar a gente que te toma como que estás intentando justificar tu consumo de LSD atribuyéndolo a algo que es que te ayuda a nivel emocional anímico mental etcétera como si tuvieras que justificar nada sabes que yo me tomo lo que me tomo cuando me da la puñetera gana como me da la puñetera gana sin molestar a nadie y no tengo que justificar nada pero encima no es que necesite justificarlo sino que es que ¿por qué demonios? sí supongo que hay gente que se piensa que como que tú serás otro más que tiene prejuicios respecto a lo que tú mismo haces porque hay mucha gente que se droga con sentimiento de culpa y de hecho es algo que es un problema porque da pie a muchos comportamientos de perdidos al río de me drogo y qué mal estoy haciendo la verdad es que esto que hago y entonces ya no me presta atención a la frecuencia con la que lo hago o a la manera de tomar lo que tengo ni el contexto en el que lo tomo ni con qué lo mezclo ni nada porque es ya lo que estoy haciendo con mi vida estoy tirando mi vida gente que ha consumido el SD y que considera que tomar el SD es malo que es peligroso para la salud y dices hostia tío tú no tienes ni idea de lo que tomas y bueno nada lo que le pasa a la mayoría de la gente y de qué la vamos a culpar de qué la vamos a responsabilizar cuando vivimos en una sociedad en la que precisamente si no haces eso te dicen que es que como que que niegas una realidad no si tomas el SD y si dices a qué mola estoy haciendo me estoy destrozando la vida y dices mira por lo menos es consciente y a ver si deja de hacerlo pero alguien que dice no esto tiene potencial terapéutico y yo he salido de depresiones y a mí se me han frenado procesos obsesivos de meses y a mí yo me he quitado estrés postraumático de determinadas cuestiones de un plumazo con una sola toma de LSD les dices eso y eso se piensan que es que lo estás justificando y que además vas a abusar de esa sustancia porque por eso la estás justificando lo sano es pasarte meses seis meses un año dos años de tu vida tomando antidepresivos todos los días que eso es muy sano eso no genera ningún tipo de problemas a nivel salud ni te hace estar dependiendo de una sustancia para estar bien ni ni te genera problemas como disfunción sexual ni apatía muchas veces ni un montón de otras cosas ¿verdad? eso es lo que es sano y es lo que es bueno es hacerle caso al profesional que es el psiquiatra a veces ni siquiera psiquiatra que es el médico de cabecera que es que quien vela por ti por tu bien por tu interés no por el interés de las farmacéuticas ni tiene ningún interés en recetar medicamentos ni ni además evalúa diferentes cosas como el lsd o los inhibidores eléctricos de la recaptación de la serotonina y decide desde una perspectiva crítica ¿no? yo como psiquiatra he observado y analizado e investigado y creo que es mejor el uso de los ISRS que el LSD esa gente ¿sabes? es mejor dejarse en manos de esa gente que ni contempla la posibilidad de usar psicodélicos y que encima si le dices que usas psicodélicos lo ponen ahí en tu en tu historial médico para que ponga abuso de drogas cuidadito con este ¿sabes? pues nada esperemos que mejore el tema que la gente se quite prejuicios que se eliminen estos estigmas estas sustancias que haya un poco de avance médico en este sentido y que la industria farmacéutica no lo pare porque desde luego no les interesa que te tomes lsd una vez cada no sé cuántos meses y te soluciones un problema que si no te vas a tener que solucionar tomando una sustancia a diario durante meses o años así que nada un saludo y y que estés bien de la manera que sepas y puedas